Decirle eso, está hablando de un dirigente del movimiento de víctimas de Sucre y está hablando del hijo de quien vio a morir a su padre asesinado por los grupos paramilitares de su departamento cuando éste había dicho públicamente ante el Presidente de la República quienes lo iban a asesinar. Antonio, algo que me distancia a mí de Álvaro Uribe Vélez es el hecho de ese día cuando el alcalde dijo quién y nombró a Salvador Arana y lo que hizo el Presidente de la República fue nombrar cónsul en Chile y después embajador de Colombia ante la República de Chile precisamente a Salvador Arana. Yo me pregunto, Presidente, ¿cómo podemos nosotros trazar lazos de amistad y cooperación constructiva con los pueblos de América Latina si estamos nombrando embajadores asesinos por parte de nuestro Presidente de la República? Es que esto no lleva a algún tipo de análisis y cuando, no solamente ante tamaño desastre de nombrar a un embajador asesino entonces sus partidos de gobierno se sienten hasta con el derecho de sindicar a los propios hijos de los asesinados porque simplemente se dieron el derecho de atacar y de señalar con el dedo propio y con nombre propio quienes eran los asesinos.